Hola, soy Valentina y bienvenidos a mi cocina súper saludable. Hoy vamos a preparar un clásico de la pastelería y es un pie de manzana, pero esta vez en versión saludable. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguna receta que cada semana subo. Este pie de manzana lo vamos a hacer con una base gluten free, especial para personas que no pueden consumir gluten o si tú eres uno de los que han quitado el gluten de su dieta. Así que además vamos también a preparar el relleno con manzanas y panela para que así sea mucho más sano y mucho más saludable para que lo podamos compartir con todos en casa. Vamos a empezar haciendo nuestra base sin gluten y ¿qué voy a necesitar? Vamos a necesitar harina de arroz que puede ser integral o de arroz blanco, un poco de chuño y un poco de maicena. No te olvides que yo después abajo en la descripción te coloco las proporciones. Entonces acá tengo la mezcla de la harina de arroz, el chuño y la maicena y lo vamos a mezclar junto con un poco de polvo de hornear, goma santana que es importante para que esta mezcla pueda armar bien, un poquito de sal, vamos a utilizar también harina de almendras y esto lo vamos a mezclar. Ahora le voy a agregar un poquito de ralladura de limón para que le dé un toque de sabor. Recuerden siempre rallar solamente la parte verde. Ahora voy a mezclar la miel. Pueden utilizar miel de maple, miel de yacón, miel de abeja o miel de agave, la miel que tú desees. Ahora voy a agregar el aceite de coco. Y por último el agua. Esa receta si la quieres hacer vegana lo único que tienes que hacer es sustituir la miel por una miel de agave para que así tengas una masa sin gluten y además vegana. Bueno, una vez que tenemos disuelto la miel con el agua y el aceite de coco lo vamos a incorporar a nuestra mezcla de harinas. Vamos a colocarlo todo y ahora vamos a mover. Vamos a ir mezclando hasta formar una masa. Bueno, ya tenemos nuestra masita lista y lo que vamos a hacer es la vamos a cubrir con papel film y lo vamos a llevar unos 20 minutos al frío mientras preparamos nuestro relleno. Ahora vamos a seguir con el relleno. Así que vamos a utilizar estas manzanas. Yo utilizo la manzana delicia cuando voy a preparar un relleno de paella de manzana porque me parece que es mucho más dulce. Así me ayudó a agregarle menos azúcar a la preparación. Entonces vamos a pelar manzanas delicia. Por lo menos para esta receta son unas de 6 a 7 manzanas. Si son manzanas grandes solamente utilizan 6 y si son manzanas chicas como esta vamos a utilizar 7 porque a mí me gusta que el paella quede súper bien relleno. Bueno, ya tengo mis manzanas peladas y ahora lo que voy a hacer es las voy a picar y las voy a saltear en una sartén con la panela, un poquito de canela molida, un poco de guión y un poco de clavo de olor molido para que le dé un saborcito especial. Cuando piques las manzanas trata de hacerlas todas del mismo tamaño para que su cocción sea pareja. Yo las voy a picar en cuadrados pequeños. Vamos a poner una sartén al fuego y vamos a saltear las manzanas junto con la panela. Y le vamos a añadir un poquito de zumo de limón. Vamos a mover muy bien nuestras manzanas para que se integren junto con la panela y vamos a dejar cocinando a fuego muy bajo. Te voy a enseñar a hacer una tapa de papel manteca para que puedas cubrir tus manzanas y estas se cocinen mucho mejor y no te suden y se pongan aguachentas. Entonces vamos a coger un pequeño pedazo de papel manteca del tamaño, del diámetro de la sartén y la vamos a doblar de esta manera, en cuatro. Luego vamos a cortar en forma redonda y vamos a hacer en esta punta también hacerle un pequeño corte para que nos quede una cosa así. Y con esta tapa de papel vamos a cubrir nuestras manzanitas para que se vayan cocinando lentamente. Recuerda cada cierto tiempo retirar esta tapita de papel y darle una movidita a nuestras manzanas. Y volver a tapar. Bueno, mientras se va cocinando nuestro relleno nosotros vamos a forrar nuestra base para el pie. Este es un molde más o menos de 18 centímetros y de preferencia que sea así, desmoldable. Entonces lo que vamos a hacer es con un poquito de aceite de coco derretido vamos a colocar en toda la base para así evitar que nuestra masa se nos pegue al momento de hornear. Y ahora vamos a retirar el film de nuestra masa y lo vamos a estirar. Yo me voy a ayudar de estos papeles de manteca para que así evitar que se nos pegue a la mesa y utilizar menos harina. Entonces vamos a quitar. Voy a colocar así. Ustedes pueden utilizar el papel manteca que tengan en casa y vamos a estirar. Bueno, una vez que tenemos nuestra masa estirada más o menos al ancho de nuestro molde vamos a proceder a forrarlo. Entonces con la ayuda del papel manteca nos vamos a ayudar a voltear nuestra masa y así hacer pues mucho más fácil el trabajo. y la vamos a cubrir muy bien. Vamos a sacar nuestro papel manteca y vamos a acomodar muy bien la masa dentro de nuestro molde. Y ahora con un cuchillito nos vamos a ayudar para cortar todos los bordes de nuestra masa. Si les queda un poquito corta no tengan ningún problema se puede ir parchando. Como pueden ver esta masa sin gluten es bastante fácil para hacer así que si quieren hacer otro tipo de tartas o pie pueden utilizar perfectamente esta masa. Miren, por ejemplo acá me quedó un poquito de huequito entonces con un poquito de masa lo parcho y listo. No pasó nada. Todo el exceso que nos ha quedado de la masa la vamos a volver a guardar en papel film porque la vamos a necesitar para cubrir nuestro pie. Forrada nuestra masa ahora con la ayuda de un tenedor vamos a hacerle unos pequeños hoyitos y esto lo vamos a llevar por 10 minutos a horno precalentado a 180 grados para que se cocine y forme como una costra antes de agregar nuestro relleno de manzanas. Ahora con el exceso de masa que hemos tenido vamos a estirar y vamos a hacer pequeñas líneas yo me estoy ayudando con este cortapizza que tiene un poquito de forma pero tú puedes usar un cuchillo perfectamente para cubrir nuestro pie de manzana. Una vez que nuestra manzana ya está lista vamos a apagar el fuego y recién aquí le vamos a agregar una cucharadita de canela me encanta usar la canela porque además de dar sabor a los platos es muy buena para nuestra salud sobre todo para regular el azúcar en la sangre. Voy a agregarle el cuarto de cucharadita de quión molido y el clavo de olor molido. Vamos a remover muy bien y ya tenemos listo nuestro relleno. Bueno, ya hemos retirado nuestra masa que hizo una pequeña precaución en el horno tenemos ya nuestro relleno y ahora lo que vamos a hacer es rellenar muy bien nuestro pie. Vamos a colocarle todo el relleno para que quede bien 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 sustancioso. Y ahora vamos a colocarle la parte de encima y vamos a ir colocando pequeñas líneas con cuidado sin quemarse. Una vez que terminamos de completar nuestro enrejado vamos a con cuidado apretar muy bien y retirar los excesos. Bueno, ya tenemos listo nuestro pie y ahora lo que vamos a hacer es con un huevito batido y con la ayuda de un pincel vamos a pintar nuestra masita para que le dé un poco de color. Recuerda que si haces la versión vegana obviar este paso. Y ahora esto vuelve al horno por más o menos 25 minutos. Bueno, ya está listo nuestro pie ahora lo voy a desmoldar ya está un poco tibio así que por eso no me quemo la mano y no saben el olor que tiene este pie realmente la canela con el clavo y el jengibre le da un aroma delicioso a mi pie de manzana miren, ven con qué facilidad sale bueno, ya tenemos listo el pie así que solo queda decorar y degustar así que si te gustó esta receta te invito a que la compartas que me dejes un comentario aquí abajo y no te olvides de seguirme en mis redes sociales donde todos los días subo recetas y tips súper saludables nos vemos la siguiente semana bye bye